Comenzamos en Bruselas, donde la OTAN se prepara para su mayor movimiento de tropas desde la Guerra Fría. Estados Unidos, el Reino Unido y otros miembros de la OTAN han acordado enviar tropas a los países bálticos y al este de Europa. Los ministros de defensa de la OTAN se encuentran en Bruselas para asistir a una reunión de dos días que tiene como objetivo enviar un claro mensaje a Rusia. Ese mensaje es que los aliados de la OTAN no van a permanecer con los brazos cruzados mientras que Rusia despliega misiles balísticos que podrían alcanzar blancos en Polonia y el Báltico. Esta reunión da continuidad a la cumbre celebrada en julio en Varsovia, donde la OTAN se comprometió a desplegar una rotación de 4.000 soldados en 2017 a los países bálticos y al este de Europa, en una demostración de fuerza en medio de temores de agresión a lo largo de la frontera de Rusia con la OTAN. La OTAN no busca un enfrentamiento con Rusia, no queremos una nueva guerra fría o una nueva carrera armamentística. Lo que hace la OTAN tiene un carácter defensivo y proporcionado, pero al mismo tiempo la OTAN tiene que reaccionar. También hubo otro punto de gran atención durante la reunión, Pues España ha estado permitiendo el reabastecimiento de combustible de buques rusos en uno de sus puertos, aumentando las preocupaciones entre los aliados de que estos barcos pudieran tomar parte en ataques aéreos en Alepo. El Reino Unido está preocupado de que cualquier miembro de la OTAN pueda asistir a un grupo de portadores rusos que pudieran terminar bombardeando a los civiles sirios. En una rueda de prensa, tras la reunión, Stoltenberg habló de los nuevos compromisos por parte de los aliados junto a las fuerzas prometidas encabezadas por Canadá, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos. Él mencionó que la OTAN establecerá una nueva unidad de inteligencia y reforzará la defensa cibernética. CCDB en Español.